i hola amigos y tome su amigo xp forever en este vídeo les trae como descargar unos un pack de cursores para su windows xp windows vista windows 7 windows 8.1 windows 10 en la descripción está el link de estos cursores simplemente se van a estos links en mega y mediafire aquí para poder descargar con mega le das descargar a este botón verde para poder descargar con mediafire le das todo a este botón verde así mismo en este caso como yo tengo que descargar este archivo está comprimido en un punto rar tenemos que extraerlo como en red pero le damos clic derecho en el archivo windows extraer aquí y se va a extraer todos los archivos con todos los cursores vamos a la carpeta que dice pack de cursores y xp forever y dentro de esta carpeta contienen varios cursores son como noventa y seis cursores bueno aquí dice noventa y seis elementos o sea noventa y seis cursores aquí pueden elegir uno de estos cursores en este caso yo voy a elegir la que dice metro aquí lo siguiente le damos donde dice install.inv en el archivo clic derecho instalar le damos donde dice sí después seleccionamos el cursor en el caso debe ser metro le damos donde dice aplicar aquí le dice desea reemplazar el sistema el esquema el nombre del esquema de cursores se seleccionó ya está en uso desea reemplazar el esquema original le damos donde dice sí y como ven tenemos nuestro cursor personalizado mientras que puede instalar más cursores pueden instalar cualquiera una de estos pueden elegir aquí siempre siempre tienes que darle en install.inv clic derecho instalar sí sí y buscan el cursor aquí debe estar y aplicar y en sí también tenemos personalizado pueden instalar más cursores pueden instalar más cualquier uno de estos cursores se ve un poquito pequeño este cursor pueden elegir cualquiera una de estos bueno y esta es una forma de cambiar un cursor en windows xp windows vista windows 7 windows 8 punto 1 y windows 10 y bueno esto fue su vídeo del día de hoy si te gustó el vídeo no olvide darle like a este vídeo comparte este vídeo puedes comentar suscríbete a mi canal para más vídeos me suscríbete a mi canal secundario vista forever para más vídeos que también puedes seguir mis redes sociales en facebook twitter instagram para más contenido y pueden chatarme en discord bueno en mi servidor de discord y mi grupo de telegram menos en mi canal telegram ya que como no pueden chatear en mi canal telegram pero en mi grupo de telegram sí y bueno y esto fue su vídeo del día de hoy y adiós